Todas y cada una de las noticias que decimos acerca de Frida Sofía son debido a un escándalo. Ha pasado muchísimo tiempo desde que Frida empezó a remeter en contra de su familia. Toda su parentela ha sido afectada por sus comentarios, pues según la propia Frida Sofía, su familia la ha hecho padecer mucho. Pero algo que destaca bastante es la antipatía que le tiene precisamente a sus abuelos, los cuales en respuesta han decidido sacarla por completo de sus testamentos. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Han sido muchísimas las entrevistas en las cuales Frida Sofía arremete contra su mamá, la famosa cantante Alejandra Guzmán, de decir que no le hace caso hasta asegurar que le quitó un novio. El mismo sentimiento lo ha tenido en contra de sus abuelos, el famoso Enrique Guzmán y doña Silvia Pinal. Esto no es ningún secreto. A lo largo de todo el internet se asegura que Frida Sofía fracasó como cantante y es un influencer que no ha tenido nada de éxito. Supuestamente mientras más va pasando el tiempo, su mamá Alejandra Guzmán le recorta el presupuesto, porque hasta la fecha dicen la sigue manteniendo. Con este dinero que va bajando día a día, Frida Sofía estaba esperanzada a que mínimo tuviera la herencia de sus abuelos. Claro, cuando estos lamentablemente partieran de este mundo. Ella ya estaba ilusionada de que podría aliviar su situación económica. Parece ser que Frida Sofía se despertó de este sueño sumamente rápido, ya que por su ingratitud quedó totalmente descartada de los testamentos de sus abuelos. Hecho que la hizo molestarse aún más. Esta joven rebelde ya ni siquiera se tienta el corazón y arremete en su contra con muchísima más fuerza. Hace unos meses atrás se destapó parte de la información de la fortuna de Silvia Pinal. Parece ser que ella planea dejarle la mayor parte de sus bienes a su hijo Luis Enrique, mientras que el resto está proyectado para sus hijas y un pedacito para su bisnieta Michelle Salas. Obviamente el ganón será Luis Enrique, y supuestamente dicen que él ya se está presentando como el apoderado legal de su mamá. Aún así, en vida, Silvia Pinal ya le ha dejado algunos bienes a sus demás parientes directos, excepto a Frida Sofía, quien al parecer se vuelve más incorregible cada minuto. Obviamente al enterarse de que ella estaba excluida, Frida no le perdona esto a su abuela. Por lo que mientras siga viva esta diva del cine mexicano, Frida Sofía se encargará de recordarle todos y cada uno de los días que ella no perdona. Algo similar sucedió con su abuelo Enrique Guzmán. Él recientemente declaró con sus propias palabras que él en vida ya repartió todos sus bienes. Él se los dio a sus hijos. Y por supuesto, en ningún momento contempló a Frida Sofía, no le pasó ni por acá. Es más probable que mi vecino esté incluido en esa repartidera de patrimonio personal que Frida Sofía. Obviamente llena de tanto mal, Frida Sofía ya también arremetió en contra de su abuelo. Y aunque no para de decirle cosas poco agradables, ella todavía tiene un poquito chiquito de esperanza de que en algún momento ya casi a punto de llegar al final, su abuelo se tienta el corazón y le incluye ahí por lo menos una silla de madera. ¿Tú te creíste eso? Para nada. Supuestamente lo que Frida Sofía está esperando es que le dejé parte de sus regalías musicales. ¿Cómo por qué Enrique Guzmán haría eso de último momento? ¿Tal vez por lástima? Varios medios de comunicación aseguran que esta es la razón por la cual Frida Sofía sigue presionando a su abuelo. Ya que si no te van a recordar por algo bueno, pues mínimo que te recuerden por algo malo. Lo que Frida Sofía ha estado haciendo en los últimos días es asegurar que ella también tiene derecho a disfrutar de su éxito. Es por eso que la hija de Alejandra Guzmán está incontrolable y no parará hasta ver su objetivo cumplido. Aunque esto signifique que su familia la termine soñando. ¿Tú qué opinas al respecto? Este fue el muro de la fama. Dime aquí abajito en los comentarios. ¿Crees que en realidad Silvia Pinal o Enrique Guzmán le dejen al menos un cachito de herencia a Frida Sofía? ¿Crees que el plan de esta joven de ser recordada por la mala funcione? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.